Buenos días, sí, lo que ha pasado ayer a partir de las 5 de la tarde ha iniciado con algunas lluvias, por ejemplo el distrito de Rimas nos han informado que ya estaba lloviendo de 5 de la tarde y así continuando en el transcurso de la noche en diferentes distritos. Por ejemplo en Villamaría del Triunfo ha acumulado 1.6 milímetros, nos informan también que en La Molina hemos tenido 3.8 milímetros, estamos hablando entre 1.5 a 5 milímetros de precipitación, es lo que ha presentado en el transcurso de estas últimas 14 horas. ¿A qué se debió? ¿Nos explicaba? Sí, lo que ha pasado es la formación de nubosidad en gran parte de la serranía, en las zonas altas, vemos acá en la imagen por ejemplo, esta nubosidad ha logrado pasar hacia la costa y descargar esas precipitaciones. Esta es una de las precipitaciones más fuertes comparada con el año 2007, donde el 2007 por supuesto ha sido un poco mayor, llegando a 5.7 milímetros, ahora estamos hablando alrededor de 5 milímetros, esperamos que en el transcurso de las próximas 24, 48 horas vuelva a repetirse estas precipitaciones, así que tiene mucha precaución. ¿Debido a qué se podrían volver a repetir? Bueno, lo que pasa, esto es un sistema que proviene desde la parte de Brasil, vemos todo este sistema que ha recorrido todo Brasil, llegando hasta la parte norte de Bolivia, y generando esas precipitaciones en el sur centro del Perú. Esto se está manteniendo en esta región, así que por lo tanto va a continuar todavía estas precipitaciones para las próximas 24 a 48 horas, especialmente en las zonas altas de la sierra. ¿Acá en Lima también? Es muy posible que en la sierra también presenten estas lluvias, esta tarde a la noche tengamos nuevamente un periodo corto de lluvias. Ahora, conversando con algunas personas, señalan pues que se sienten asombradas de alguna manera, porque se siente a pesar de la lluvia, de la llovizna, se siente un bochorno que usualmente no es normal acá en la capital. ¿Esto es así? ¿A qué se debe esta sensación? Esta mañana hemos tenido todavía lluvias, gran parte de Lima está cubierto, algunos claros en la ciudad capital que permiten ingresar la radiación solar, y esto calienta la superficie y no hay por dónde escapar la energía. Por lo tanto, es por eso que la población está sintiendo una sensación de bochorno. Temperaturas que al momento están registrando 23 a 24 grados, pero esa sensación de 25 a 27 grados. Ahora, ¿esto tendría alguna incidencia también con la radiación ultravioleta que en esta época de verano se ha incrementado más de lo normal? En lo que considera radiación, se ha incrementado con cielos abiertos, es bastante alto, que ya sabemos que hemos llegado a entre 11 a 12 de índice, ahora se ha atenuado ligeramente por el espesor de la nubosidad que estamos presentando. Así que esperamos que hoy día al menos estemos ligeramente bajos, no ligeramente bajos, estamos hablando entre 10 a 11 menores a días atrás, pero para los próximos días nuevamente incrementarse estos niveles de radiación. A pesar que en Lima, en Jesús María, donde estamos ubicados ahora, ya cesó la lluvia, nos comentaba que en el kilómetro 70 de la Panamericana Sur está lloviendo aún abundante. En la Panamericana Sur, en el kilómetro 70, nos informa que las precipitaciones están siendo intensas, así todavía continúa en algunos lugares de Ica estas lluvias, que en el transcurso de la noche ha sido bastante intensa. Que por cierto, el caudal del río Ica se ha incrementado hasta los 230 metros cúbicos, un pico en horas de la noche, y nuevamente se ha repetido en horas de la mañana. Se espera que en el transcurso de las próximas horas se incrementen las lluvias en las zonas altas, en las zonas de Huancabelica, y que también se incrementen los picos máximos de caudales. Así que mucha precaución, sobre todo en las zonas aledañas del río Ica. ¿Por qué? ¿Porque está próximo a un desborde? Estamos hablando justamente de picos mayores a 200 metros cúbicos, cuáles son umbrales de desbordes en las zonas del río. Así que esperamos que en el transcurso de las próximas horas nuevamente se incremente el caudal y hay una posibilidad de desborde en estas zonas. Ahora, ¿qué recomendaciones le daría a las personas, ya están siendo evacuadas también por Defensa Civil, estas personas que viven alrededor, aledaña al río? Bueno, sí, Defensa Civil ha estado trabajando desde anoche a lo largo del río Ica, ya tiene controlada la situación, pero no está de más recalcar la prevención ante esta situación. En Chosica, volviendo a Calima, en Chosica también usted señalaba que existe este riesgo de las personas que han construido, pues, sin permiso, lamentablemente, sus viviendas. Es una pena que las construcciones se hagan en lugares no debidas. Estamos hablando en cauces naturales y esto, cuando hay estas precipitaciones nuevamente, esto se van cargando, estos cauces naturales y esto pueden arrasar a las casas que están ahí. ¿Qué recomendaciones le daría, entonces, tanto en Lima, a las personas de Lima, como de provincia ante estas lluvias? Estar atento ante todas las noticias que se está emitiendo en el transcurso de estas horas, ya que todavía tenemos vigente la alerta para las próximas 48 horas y van a volver a repetirse estas lluvias para las próximas horas, especialmente en la cuenca media alta de las cuencas de Río Rimas, así también como en las cuencas de Ica. Esto es en estos días, pero en los próximos días, en este mes, en el mes de marzo, va a haber... Por supuesto, estamos en pleno periodo de lluvias. Las lluvias todavía tenemos un largo camino, tenemos que recorrer todo lo que es febrero y marzo, así que hay todavía bastante tiempo para trabajar. Ok, muchas gracias, señor Quispe.